Los remedios sí, es espantoso el valor que se vende acá en Chile. Dos cajas mensuales son 30 y algo mensual. O sea, tirado a la mecha, compadre. Que los medicamentos han subido sus precios ya no es una novedad. Una de las principales necesidades para hogares y adultos mayores afecta cada día más el bolsillo de los chilenos. Según un estudio de la Universidad San Sebastián, más de un 40% gasta sobre los 50 mil pesos mensuales. Incluso algunos superan los 200 mil pesos. Mucho. Yo gasto 90 locas mensuales. Soy diabético. Como 350 mil pesos. ¿Mensuales? Sí. ¿Por qué gastas tanto? Porque tengo varias enfermedades. Son muy caros algunos. Significa que hay familias que están gastando una enormidad de plata mensualmente en medicamentos. Y para gente que tiene ingresos más limitados, eso es un trauma muy importante. Una realidad que viven los adultos mayores. Deben hacer malabares para llegar a fin de mes y estar al día con sus tratamientos. Por eso el estudio reveló que un 97% está de acuerdo que los mayores de 65 años tengan preferencias en los precios. Sí, con un descuento. ¿Por qué? Porque de hecho la pensión es baja. Sobre todo para las personas ya de tercera edad que son los que más consumen, digamos, medicamentos. Puede ser, sí. En ciertos casos. Sobre todo cuando uno no tiene. En consecuencia yo creo que es una muy buena medida y que esperamos eso sea también tomado por la ley de fármacos 2. Y así que la gente de adulto mayor pueda tener un mejor acceso a los medicamentos. Una encuesta que se da en medio de la discusión de la ley de fármacos 2. La misma en que se propone la venta de medicamentos sin recetas en supermercados. Aquí los números están divididos. Un 50% no apoya la medida. Mientras que un 47% está de acuerdo. Pienso que sí, pero cierta clase. O sea, bueno, digamos aspirina, paracetamol. Muchas veces uno le consulta a los químicos farmacéuticos. Yo no creo que en un supermercado vaya a haber algún químico farmacéutico. Que esté en el supermercado facilita que la gente compre como que va a comprar un chicle. Ayuda también. Cuando a veces las farmacias están llenas, diferentes precios. Lo que me imagino se busca al abrir esa venta a otro establecimiento es que va a bajar el nivel de precio. Porque va a haber una mayor cobertura. Gastos y medidas que tocan directamente la economía de los chilenos. Que viven a diario sacando cuentas y buscando la forma que sus ingresos alcancen para los medicamentos necesarios. ¿Se imagina que al momento de ocupar su cuenta RUT las transacciones sean gratis? Bueno, eso es lo que busca un grupo de parlamentarios. Que se eliminen los cobros asociados para los adultos mayores. Yo tengo un sueldo de 200 mil pesos y para sacar la planta tengo que sacarla todo al tiro, aunque no lo ocupe. Y si la saco de a poco tengo que pagar 300 pesos por cada giro que haga. Para ser exactos, don José recibe 240 mil pesos como pensión a través de la cuenta RUT. Al optar por girar en un cajero automático, el banco le cobra 300 pesos. Si lo hiciera cada semana, el monto sería de 1.200 pesos, el 0,5% de su pensión. Con 300 pesos que no me cobraran, podría comprar un cuarto mal. Podría comprarme un bote con huesillo, una bebida. Pero eso es para el beneficio del banco. Si opta por girar en la caja de una sucursal, el banco le cobra 600 pesos. Casi lo mismo con pasaje en Transantiago en Metro. Justamente eso es lo que pretende cambiar un grupo de parlamentarios a través de un proyecto de acuerdo. Nosotros creemos que es importante que el banco del Estado tenga un enfoque social. Y eso particularmente en el grupo de Estado de los adultos mayores. Este lunes, el grupo de diputados que impulsa el acuerdo se reunió con el presidente de Banco Estado. La idea es eliminar los cobros asociados a la cuenta RUT para adultos mayores en situación vulnerable o en riesgo de vulnerabilidad. No sirve para nada, 600 pesos, pero si usted suma mucho, 600 pesos, es harta plata. Pasaje en la micro, salgo todos los días. Nos ayudaría a todo el adulto mayor, porque el adulto mayor es bien poca las oportunidades que tenemos de que nos arreglen algo. Al igual que don José, doña Guillermina también recibe su pensión a través de la cuenta RUT. Una modalidad que también le permite transferir o pagar cuentas. Me pagan 112 mil y tanto. O sea, significativa esos 300 pesos. Claro, más los mil pesos que le cuentan a la cuenta RUT. En la reunión se pidió información de cuántos adultos mayores reciben sus pensiones a través de cuenta RUT. Intentamos conversar con Banco Estado, sin embargo, se excusaron de atendernos. Hemos logrado que el presidente del Banco Estado nos dé en un plazo de dos semanas dicha información y luego compartir y seguir con este trabajo mancomunado para que efectivamente podamos tener una respuesta satisfactoria y positiva para nuestros adultos mayores. Actualmente hay más de 13 millones de personas que tienen sobre 65 años en Chile. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2015 y 2050, la población mundial con más de 60 años llegará a 2 millones en el planeta. Actualmente hay más de 13 millones de personas que tienen sobre 65 años en el planeta.